Vamos a darle un aplauso al maestro rey de reyes, porque sin él ninguno de nosotros estuviésemos aquí. Y dice así. Yeah. Boom, 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 blam, blam, blam. Soy de la vieja guardia con mi super funky jam. Tiritiriti, tirate, ven y acomodate, escucha bien a mi lírica y oriéntate. Pues lo que traje, hice mucho más que las canciones y mensajes. No para molestar, no para que te dé coraje, lo digo de corazón. Es otra vez vicos y con una gran misión. Y tengo defecto, pero te tengo que avisar que viene Jesús y a toda la gente va a juzgar. Por eso tengo que arrepentirme de todas las cosas malas de mi vida y quedarme firme. El necio se está burlando, pero bienaventurado es todo aquel que me está escuchando. Porque te canto la verdad y si tú me crees, te enseguro que vivirás por una eternidad. Y uno, dos, tres, que yo te lo digo como un ensayo novato. Por favor, ya no me tires a los pies. Yo sé que quieres fama, pero por lo que dice tu canción mucha sangre se derrama. Promoviendo la violencia y la juventud. Te escucho y lo grabo en su conciencia, pero tendré que rendir cuentas. Antes que el que tiene mucho más poder que 100 M60. Y oye lo que es un bembe y así te dije en un tiempo, pero te digo esta vez que vengo duro. No malo Mickey Mouse porque es rey de todos los reyes y sin da house. Y aquí voy de nuevo y esto no es un juego. Te canto para sentir el fuego. Te digo. A todos los que se encuentran aquí les aconsejo que habrán paso a visit. Check it out. Que lo que canto no es broma. Llegó mi turno de hablar y enseñar lo que ignoré. Y tengo mi base y fundamento funcionando. Y tengo la forma para seguir impresionando. Para que la mediocridad no pueda manchar la limpieza de un mensaje de sinceridad. Ok, ti pom pom pom. Mensaje de corazón. Con la intención de explicar que no hay otra misión. Que yo deba cumplir. Que no se ya lograr para siempre vivir. Cuando tú estabas naciendo yo estaba desarrollándome. Y hace mucho tiempo que de mí te estás copiándote. Y mi intención no es estar criticándote. Pues lo que yo quiero es que tú vayas preparándote. Ja, ja. ¿Prepararme para qué? Prepararte para el juicio que ya viene. Check it out. Pa, 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 pa. Para que cuando suene la trompeta te pueda salvar. Y como Wiso tengo el don, digiti, don de Dios. Y como no hay otro Dios como mi Dios no hay dos. Escucha la voz de un creyente. Que no va a ser la porquería que produce mucha gente. Boom. Y aquí voy de nuevo. Y esto no es un juego. Te canto para sentir el fuego. Te digo. Boom. A todos los que se encuentran aquí. Les aconsejo que habrán paso a Vixi. Check it out. Boom. Y aquí voy de nuevo. Y esto no es un juego. Te canto para sentir el fuego. Te digo. Boom. A todos los que se encuentran aquí. Les aconsejo que habrán paso a Vixi. Mi lírica que sale del corazón. Es tan sincera que ya está la gente que no es rapera. Le gusta la manera en que hago mi expresión. Hacia la gobernación. Para que no se olviden de la gran obligación que tienen con los niños. Abandonados en el mundo sin saber lo que es cariño. Y no se crean que he olvidado. A los que están en prisión. A mis hermanos confinados. Y como admiro a los de seguridad. A aquellos que se ganan el dinero de verdad. Los que no se venden y se dan a respetar. Por el bien de los confinados no se dejan sobornar. Y lo último que voy a exigir. Que la campaña contra el SIDA se pueda dividir. No solamente enseñando prevención. Sino también a los que están enfermos. Prestarles atención y mucho más aceptación. Pues no a quien deje de ser un ser humano por cualquier condición. Dejemos el prejuicio a usted que tiene principios. Dígame si el rechazo no hace más daño que un vicio. Es el inicio de mi álbum número 5. Prepárese mi gente porque van a dar un brinco. Cuando yo me afinque y les diga luego. Como es que se hace para sentir el fuego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!